El campeonato de montaña se iniciaba en esta temporada 98-99 El pasado 28 de marzo En concreto era el municipio de Icot de los Vinos en Tenerife El que acogía esta primera prueba Puntual en esta ocasión para el campeonato interinsular Y que era organizada por la escudería Daute La rampa icodense tomada por gran cantidad de público Veía el paso de un total de 29 vehículos Perfilando desde un primer momento Algunas de las gratas sorpresas de la temporada Una de ellas era la excepcional carrera que realizaba Angelino Jiménez Quien finalmente ocuparía el segundo cajón del podio Por delante de vehículos que en el papel Eran claramente superiores al Seat Ibiza Carlos Marrero con el 4 Sierra Cosbor Iniciaba también su brillante temporada Subiendo por primera vez en la temporada Al primer puesto del grupo N En cuanto a la clasificación general El vencedor absoluto fue José Luis Rivero Con el score de grupo A Y los colores de la caja rural de Tenerife Seguido por el ya mencionado Angelino Jiménez Juan Hernández Cartaya Que hacía debutar su nueva montura El Mitsubishi Galan VR4 de la caja rural Carlos Marrero en cuarto lugar Y un sorprendente Carlos Hernández en quinto lugar Con el cuarto de la caja rural Tuve una altura de la caja rural El ¡Viva! 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 Ya, ya veo, ya! Yo lo veía todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!